Música Eres Señor del Señor Rey de los cielos y de todo el universo Fuiste humilde por amor a los humanos Nos enseñaste a amarnos como hermanos Eres Señor del Señor Rey de los cielos y de todo el universo Fuiste humilde por amor a los humanos Nos enseñaste a amarnos como hermanos Como no voy a cantarte Como no voy a llorar Como no voy a cantarte Si me has hecho muy feliz Como no voy a cantarte Como no voy a cantarte Si me has hecho muy feliz Que eres el dueño de la plata De todo el oro y de toda la riqueza Fuiste pobre para darnos la lección Que con riqueza no se compra la pasión Que con riqueza no se compra la salvación Como no voy a cantarte Como no voy a cantarte Como no voy a cantarte Si me has hecho muy feliz ¿Cómo no voy a cantarte? ¿Cómo no voy a orarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Si me has hecho muy feliz